bienvenidos a un nuevo vídeo y si tremenda sorpresa elías montalvo competidor de esto es guerra es uno de los nuevos competidores en el artista del año el competidor abrió la primera gala del concurso al ritmo de néctar y 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú? ¿Qué expectativas tienes para Elías Montalvo en la competencia? Para él me encantan mucho las baladas y la cumbia. Vamos a poner un pedacito de cumbia. Porque esta presentación se le dijo a mi abuelito que se ve en el cielo hace 50 años y puedes decirle a Devis que tanto hoy como yo amamos la música y tenemos a nuestro padre en el cielo, así que se lo dijo a mi abuelito Montalvo. Déjame saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEGossip.